Da un poco de miedo. Sí. Sí. Como... Ah, ya. La congelación me ha asustado. No soy tan joven como antes. Podrían fallar muchas cosas en esos 30 metros mientras intento volver a subir. Nos quedamos sin tiempo. Pero esto es arriesgado. Quizá demasiado. No sé si debería estar haciéndolo o no. Da un poco de miedo. Sí. Sí. Como... Puede que la temporada de Shonponrenki haya terminado. Hay que saber cuándo seguir y cuándo parar. Pero si empiezas a alejarte 30 metros del agujero y el hielo se está descongelando, quizá debería haber recogido hace una semana. Durante un momento fue muy, pero que muy bueno. Sí. Hay unas rocas grandes y como unas hendiduras. Tiene muy buena pinta. Pero soy minero de oro y la idea de lo que me espera al final de la manguera me hace seguir adelante. Sé que está ahí. Acabo de empezar a verlo. Me siento bien. Me congelo, pero no hay tiempo que perder. Es hora de llegar al límite. No quiero dejarme nada atrás. Vale, yo estaré aquí. Puede que sea mi última oportunidad de bucear. En este juego, o vas a por todas o no haces nada. Hay que asumir esos riesgos. ¿Cómo lo ves, Sean? Mejor. Vale, así debería estar bien. Crisis solucionada. Allá vamos de nuevo. Bueno, ha sido divertido. Nada como una congelación para que fluya la sangre. De vuelta en el fondo. ¿Cómo va por ahí, Sean? Me siento bastante bien. Genial. Nada impresionante de momento. ¿Dónde estás? Voy a ver si llego detrás de esas piedras. Recibido. Déjame estirar. ¿Tienes alguna sorpresa para mí? Vamos. Oh, eso es. Ahora veo algo de color. Bien. Bien, oh sí, eso es. El oro tiene buena pinta aquí al final. Ahora vamos a ganar dinero, Joe. Genial. Es hora de meter oro en la caja. Toma ya. Bien. De vuelta en Gnome. Va a venir un inversor. Tiene mucha experiencia en minería a gran escala. Bernonacci son enero. ¿Qué pasa?